Hola, soy la doctora Begoña Ruiz Núñez, co-directora de Healthy Institute y vengo a traerte un nuevo webinar. Esta vez junto a nuestros compañeros de Sura Vitasan y vamos a hablar del caldo de huesos. Así que no te lo puedes perder. Ahora te cuento de qué va a ir, pero antes no te olvides que va a ser el jueves 12 de mayo. Jueves 12 de mayo a las 19.30 horas. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues del caldo de huesos, de sus propiedades tan importantes para la inmunidad, para el intestino, de qué debe contener y que contiene un caldo de huesos de calidad, de los aminoácidos tan importantes, de las contaminaciones, de qué es un caldo de huesos de calidad. Así que no te lo puedes perder. Recuerda que es el jueves 12 de mayo y apunta 19.30 horas. Jueves 12 de mayo, 19.30 horas, junto a nuestros compañeros de Sura Vitasan. Te esperamos.